Muy buenos días, que Dios les bendiga y les guarde en esta mañana o en esta tarde o en la noche, depende de a qué hora esté viendo este video. Queremos a través de esta forma de publicidad poder hacerles llegar una invitación para el día 27 de abril, ahí en el Cine Teatro Recreo, se va a estar dando la primera conferencia sobre interpretación de sueños basada en la Biblia. Ahora, es una parte importante de un curso que venimos dando hace un tiempo, esta vez va a ser una conferencia a partir de las 19 horas, les repito, el 27 de abril a las 19 horas en el Cine Teatro Recreo. Ahí en la Biblia de Pedro Molina, a la altura del 100, usted puede encontrarnos ahí y también usted puede llamar por teléfono a los números que van a estar en pantalla o a los que se nos vamos a dar por alguna información que usted quiera corroborar o precisar de acuerdo a esta conferencia. No son conferencias atípicas, no son conferencias de otro planeta, son conferencias que están basadas en la Biblia. Lo que sí es el tema, a veces no se toca. Pero Dios habla a través de los sueños, Dios es un Dios que no solo se revela a través de su palabra, a través de una canción, a través de una prédica, sino que también a través de los sueños. Por algo tenemos que entender que Dios nos dio un cerebro y la forma, el mecanismo de trabajar ese cerebro. Es por eso que es muy importante que usted sepa que siempre soñamos. Aunque usted no se acuerde de esos sueños, siempre soñamos. Lo que sucede es que a veces esos sueños quedan guardados en un lugar que se llama inconsciente y muchas veces también es una forma de que el cerebro descanse. Cuando nosotros soñamos, nuestro cerebro descansa. A veces venimos muy cargados, con muchas actividades, con muchos pensamientos o tal vez aquellas cosas que la gente le llama problemas. Si llega un momento en que la gente dice, me duele mi cabeza o no da más mi cabeza, es ahí cuando usted tiene que saber que en la noche, aunque usted no se acuerde, al otro día siempre soñamos. Pero si usted se acuerda de los sueños, lo esperamos en esta conferencia, se van a dar algunas pautas para interpretar sueños de acuerdo a la Biblia. Usted tiene que saber que cada vez que usted tiene una imagen en un sueño mezclado con un sentimiento fuerte, por ahí la gente le llama pesadillas, mezclado con un sentimiento de amor, lo llamamos sueños. Pero siempre eso se llama sueños vivenciales. Hay sueños premonitorios, sueños vivenciales, sueños donde Dios advierte ciertas cosas, como le advirtió a José y a María sobre Jesús cuando lo desestaba por matar a todos los niños de dos años para adelante. Entonces es muy importante que usted sepa que Dios advierte a través de los sueños. Los accidentes, muchas veces Dios los previene. ¿Cuántas veces usted dice, yo sentí de no subir ese micro, de no subir ese avión, y Dios me habló? Bueno, así también Dios lo hace a través de los sueños. Lo esperamos en esa conferencia, hay pautas que vamos a enseñar, hay eslabones, cadenas de eslabones que vamos a ir enseñando con respecto a interpretar sueños. El cerebro funciona de tal manera que está todo tan sincronizado que cuando Dios quiere hacer algo con un ser humano, se agota todos los factores o todas las formas de llegar a esa persona para que preste atención y siga adelante o se frene por alguna situación que va a sufrir en la vida. Le puedo asegurar que, llevamos muchos años enseñando esto, por eso le puedo asegurar que cada vez que viene una enfermedad, Dios advierte. No solo la advierte por sueños, sino la causa de la enfermedad, las causas espirituales y emocionales de las enfermedades. Es de notable saber que los cánceres se producen por falta de resentimiento continuo permanente en el tiempo, la falta de perdón. Bueno, Dios advierte a través de los sueños que arreglamos las cosas, que nos preparemos para partir de esta tierra de una forma diferente. Entonces es muy importante que aprendamos este tipo de conferencias, esta forma de ver las cosas que también está basado en la Biblia. Usted tiene los ejemplos de Jacob, tiene los ejemplos de José, ahí en Génesis 41, en Génesis 50, y es muy importante rescatar algo de ahí. José le contó un sueño a sus hermanos y la verdad que no le fue muy bien, es por eso que los sueños no hay que contárselos a todo el mundo, pero sí a personas que nos pueden dar una interpretación o por lo menos una base positiva, algo de aliento con respecto a lo que Dios me quiere decir. Así que muchas gracias. Que les habla el Pastor Juan Romero, que Dios les bendiga, y esta conferencia está auspiciada por el Ministerio Apostólico y Académico Dios Eterno. Bendiciones.